En el primer semestre de 2017 en Michoacán se incrementaron un 40% los homicidios dolosos en comparación al mismo periodo de 2016, así lo informó el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas. Expuso que el reporte sobre delitos de alto impacto en Michoacán que elabora esa institución busca transparentar las cifras de los índices delictivos de la entidad, la cual calificó como débiles y manipulados a los registros oficiales que difunden las autoridades estatales. Lo que hay detrás es, la verdad, una falta de voluntad para investigar adecuadamente y para reconocer que el fenómeno de la violencia tiene que ver con las fallas institucionales que tiene el Estado alrededor de la protección de ciertas condiciones sociales. Francisco Rivas consideró que la seguridad pública en Michoacán se encuentra en decadencia, de acuerdo a los datos del reporte que establece que de enero a marzo de 2017 se cometieron 78% más secuestros en comparación al mismo periodo de 2016 y de la misma forma la tasa de robo de vehículos subió en un 44.8%. Dorin Bordran, directora, junta de este Observatorio Ciudadano, reiteró que es indispensable que se elabore una mejor estrategia y una mejor capacidad de investigación en los cuerpos de seguridad pública. Hay que resaltar que contamos, observemos, con un crecimiento de los delitos de secuestro, homicidio culposo y doloso y obviamente eso requiere una reacción inmediata y oportuna por parte de las autoridades facultadas. Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil, fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país, busca incidir en la eficacia de las políticas y acciones de la autoridad en los distintos niveles de gobierno. Con imágenes de Juan Errejón, Ricardo Esquivel Villalba. Noti video.